¡Hola mi Heldabes! Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos aquí de regreso ya que derrotamos a la Brigada Aérea y que esto nos lleva a crear un frente contra los Termínidos. Entonces vamos a comenzar. Muy bien Heldabes, como podemos ver tenemos mensajes entrantes de la Super Tierra y es que con éxito hemos erradicado la Brigada Aérea y aunque fuimos derrotados en Bahía Matar y otros sistemas logramos recuperar el último sistema que era Mart Park y derrotamos por fin a esa Brigada y a esa flota de los Autómatas. Ahora esto nos lleva a dos opciones que tenemos los Helldivers para tomar una de ellas y es que se acerca el Día de la Libertad que es este 26 de Octubre. Se celebra, si no mal recuerdo, este día sábado. Entonces antes de celebrar el Día de la Libertad nosotros tendremos una de dos o liberar el planeta Lesat para fortalecer la defensa contra la Estación Espacial Democrática por parte de otro ataque sorpresa de alguna otra Brigada de los Autómatas o llegar a defender la epidemia que se desató en Akamar 4. Efectivamente valió Camote como yo lo había mencionado y es que en Akamar pues teníamos la Reserva de Termínidos. No sé quién fue el tarado de la Super Tierra que se le ocurrió esa pendejada pero ya se detonó y ahora tenemos un problemón y tendríamos que liberar esa zona para pues que nuestra Reserva de Investigación Terminida no acabe explotando. Sin embargo yo diría que aplicáramos la buena buena de Jurassic Park y dejemos perder Akamar 4 hasta después del Día de la Super Tierra y nos enfoquemos directamente en liberar a Lesat. Por lo tanto antes de que termine esta Orden Suprema tenemos dos días y tres horas aproximadamente y es que aquí están las dos opciones llegar directamente al planeta Lesat, liberarlo por completo y lograr defender con mayor eficacia la Estación Espacial Democrática de Gelliver porque al parecer los autómatas ya casi se acercan a descubrir dónde está si no es que ya la descubrieron y por otro lado pues tendríamos aquí que defender tres ataques termínidos. Afortunadamente los Hell Divers nos estamos poniendo las pilas y tenemos 11 mil enemigos en Garcrux bueno, perdón, 11 mil efectivos en Garcrux y efectivos en Lesat tenemos más de 22 entonces yo recomendaría sinceramente que fuéramos a Lesat porque esto es más importante que servirle al tarado que se le ocurrió hacer una reserva de termínidos casi casi un Jurassic Park de termínidos vendría siendo Terminus Park con una mamá así para que nosotros podamos pues prácticamente llevar a cabo nuestras celebraciones ya que no son pocas. Además la cuenta oficial de Arrowhead Game Studios nos posteó este video donde prácticamente nos comentan acerca de lo que vendría siendo el Día de la Libertad dentro del lore de Hell Divers 2. Este video lleva subido aproximadamente 11 meses y no estoy en lo incorrecto prácticamente y es que nos explican exactamente más o menos cómo va la cosa y es donde celebramos a nuestros héroes de la Primera Guerra Galáctica celebramos la libertad celebramos absolutamente todo lo que viene con la democracia y la Super Tierra. Sin embargo, pues se me hace raro que nos digan esto pero también se me hace excelente porque nos confirman exactamente que sí va a haber Día de la Libertad este año y las celebraciones no serán muy pocas. Yo estoy casi seguro que por lo menos nos van a regalar algún artículo nuevo, algún arma posiblemente hasta llegue un bono de guerra ojalá, armaduras, mejoras, no sé. Este día es tan especial para los Hell Divers que tiene que ser bastante, bastante bueno. Y pues también tuvimos un pequeño error el día domingo por la noche y es que se llenó todos los sistemas de flotas autómatas. Así es, este desmadre ocurrió de la nada yo estaba incluso terminando, acababa de ser live estaba checando el mapa holográfico y me sorprendí bastante al ver que estaba atascado de naves autómatas de la brigada aérea y todo eso y yo dije, ¿qué demonios está sucediendo? Ya valió madre. Pero no, resulta que solo es un pequeño susto de Halloween yo creo que lo vamos a tomar así como un susto de Halloween pero nos sirvió para que nos activáramos y liberáramos el planeta Marfark con efectividad ya que se juntaron aproximadamente 40.000 Hell Divers dentro del Frente Autómata 43.000 más o menos no, 40.000 exactamente dentro del planeta Marfark se logró liberar a tiempo justito a unos cuantos minutos de que terminara, por así decirlo la invasión de aplicarse y logramos liberar todo esto un éxito para todos los Hell Divers muchísimas felicidades a todos a todos los que hemos peleado en estos últimos días y gracias por su servicio a todos ahora, tras la llegada de la brigada aérea pues obviamente vendrán nuevas subfacciones y subdivisiones a lo que viene siendo Hell Divers 2 del lado automata y es que aparte de ellos tenemos la que ya hemos dicho muchas veces la legión de acero estos que están un poco más reforzados y son unidades regulares de los autómatas pero con más blindaje y con armas un poquito mejoradas también la Phalanx Division esta división es especialista en ataques sorpresa entonces serían prácticamente ataques furtivos dentro de los autómatas que nos van a agarrar por sorpresa de repente por otro lado también tendríamos la división Panzer estas pues serán unidades altamente reforzadas altamente con armadura bastante robusta bastante fuerte que resistan nuestros ataques otra vendría siendo la división de asalto esta división se especializaría en ataques rápidos y de corta distancia por lo tanto tendríamos bastantes enemigos en las próximas actualizaciones y por último cuando estemos mucho más cerca de llegar a Cyberstam podríamos encontrarnos con las verdaderas unidades que crearon a los autómatas así estamos hablando de las unidades cyborg de la primera guerra galáctica estarían haciendo próximamente su regreso a Helldivers 2 incluso defendiendo yo creo que el sistema Cyberstam y sus alrededores ahorita yo digo que ya están por ahí ya están rodeando para que precisamente eviten que nosotros logremos recuperar este sistema pero bueno Helldivers ¿qué les ha parecido el video de hoy? si les ha servido y les ha gustado no olviden suscribirse compartir y comentar para más videos de Helldivers 2 me despido hasta luego y ¡que viva la democracia!